¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Gatish Mira y esta es otra hora del cuento en Yo sí me quedo en casa. Hoy estamos cada vez más cerca de Navidad. ¿Ustedes no están emocionados? ¿No ven la hora de que llegue Papá Noel y el niño Dios a sus casas? Bueno, yo la verdad es que estoy muy emocionada. Y por eso hoy les voy a contar un cuento muy especial. Ahora, este cuento es el cuento de Rudolf. ¿Sí saben quién es Rudolf? Pues Rudolf es nada más y nada menos que un reno muy especial. Es un reno que se encarga de hacer que el trineo de Santa llegue a sus casas. Hay una canción que no la tenemos que aprender. Dice así. Por favor recuerden que yo no sé cantar, pero no importa. Ustedes me pueden escuchar y mejorar. Rudolf era un gran reno que tenía la nariz roja como un tomate y por eso era infeliz. Todos los demás renos se burlaban siempre de él. Le ponían a fotos. Rudolf no nos caes bien, pero llegó la Navidad, Santa Claus bajó. Rudolf me acompañarás, mi trineo tú guiarás. Para Rudolf fue el mágico, la noche se iluminó. Con Santa en su trineo, mil regalos repartió. ¡Hola, Rudolf! ¡Ja, ja, ja! Bueno, esa es la canción. Entonces, basado en esa canción, es nuestra historia. Necesito que se la aprendan para que la canten y la canten y la canten durante las novenas y que todo el mundo se la aprenda. Porque cuando cantamos la canción de Rudolf, ¡Rudolf decide venir a nuestras casas! Es muy importante que se la sepan, ¿vale? Entonces, nuestra historia dice así. Hace mucho, pero mucho, pero mucho tiempo había un congreso de renos. Todos se habían reunido. Estaban aprendiendo sobre frenos, vuelos, corrientes de viento. Estaban aprendiendo sobre cuidados de patas, sobre alimentación, sobre zanahorias y sobre nieve. También estaban aprendiendo sobre las temperaturas. Estaban aprendiendo todo lo que había y lo que podrían encontrarse el día de Navidad. Santa se acercó. ¡Hola, muchachos! ¡Qué montón de renos hay hoy aquí! ¿Cuál será el que me llevará esta vez a recorrer todo el mundo? Todos los renos se emocionaron. ¡Yo! ¡Yo iré! ¡Yo iré! ¡Yo iré! Muy bien, muy bien, pues haremos una competencia de renos, dijo Papá Noel. Todos deberán ir corriendo hasta el Polo Sur. El que llegue más pronto será elegido parte del equipo que llevará el trineo de Santa este 24 de diciembre. Y entonces, todos los renos se prepararon y se fueron volando unos pequeños, unos muy conocidos como Sven, que también querían participar, otros más jóvenes, unos cafés y otros rojos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Se nos cayó la pata de este rey! Pues todos se fueron al Polo Sur y cuando regresaron, estaban emocionados porque habían llegado todos al tiempo y los eligieron a todos para ser parte de nuestro equipo. Pero había uno que llegó estornudando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Achis! Y adivinen qué? En ese momento no usaban tapabocas porque no estaban en el coronavirus. Y entonces, esa gripa se les iba a contagiar a todos los renos y le dijeron a ese reno, ¡Rodolfo! ¡Vete ya! ¡Tú estás estornudando y nos vas a contagiar con tu gripa fea! Y Rodolfo se sintió muy mal Y siguió estornudando y se rascaba mucho la nariz Y adivinen de qué color se le puso la nariz a Rodolfo Se le puso roja Roja como un tomate Y por eso era infeliz Porque todos los renos se burlaban de él Y le decían ¡Ja, ja, ja! Rodolfo, esa gripa tuya te ha apestado tanto Que tienes la nariz roja como los tomates ¡Vete, vete ya! le decían Pero adivinen qué Llegó el día Era 24 de diciembre Y Santa llegó a los establos ¡Renos! Estamos listos Ya todos los duendes han llenado la carroza Con todos los juguetes para los niños ¿Están listos? ¡Debemos irnos pronto! Pero en ese momento Una tormenta de nieve llegó al polo norte ¡Pum! 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 Caía mucha, mucha, mucha nieve Truenos, lluvia Había de todo Y no se veía nada Estaba muy oscuro Y Santa tenía que salir de allí Porque si no No le daría el tiempo para llegar a tu casa Y a la tuya y a la nuestra No tendría tiempo Así que... Adivinen qué Se le ocurrió una idea ¡Llevaremos luces! ¡Busquen luces, renos! ¡Ayúdenme, duendes! Buscaron todas las lámparas Pero entre la tormenta Y entre tanto estrés No encontraron ninguna luz Pero en el establo En el más trasero de todos Había una luz resplandeciente Roja y muy hermosa Santa se acercó ¡Tum! 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 Y adivinen qué Descubrió que la nariz de Rodolfo De tanto estornudar Ahora alumbraba Y no sólo alumbraba Brillaba Y Santa le dijo ¡Ruro! Tú me acompañarás Y esa noche Se iluminó para Rodolfo Quien con Santa Quien con Santa en su trineo Mil regalos repartió Y todos los demás renos Nunca más se burlan de él Porque saben Que su nariz roja Es muy importante Especial y necesaria Para repartir los regalos En todo el mundo Y colorín colorado La historia de Rodolfo el Mágico Con su nariz roja Ha terminado Y es así Como muy pronto niños Santa llegará A sus casas Con Rudolf Al frente del trineo Ahora sí Nos vemos en otra historia De Navidad ¡Chao! Rudolf era un gran reno Que tenía la nariz Roja como un tomate Y por eso era infeliz Todos los demás renos Nunca más se burlan de él Quiere ser nuestro amigo Rudolf nos cae bien ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!